¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más de R6 en este caso, amigos y amigas, tenía muchísimas ganas de subir este vídeo al canal, de hecho ya lo he hecho con varios personajes del juego, y hoy venimos a hablar un poquito de Aruni, este personaje esta operadora, que ha entrado como único operador de esta temporada, Neon Dawn, ya sabéis que bueno desde Shadow Legacy, desde la anterior temporada llevan haciéndolo así, meter un operador por temporada, pero sí que es cierto que por ejemplo, en Shadow Legacy tuvimos a cero, y tuvimos un montón de nuevos cambios, en Neon Dawn ha sido muchísimo menos, pero igualmente hemos tenido un operador que en este caso ha sido la defensora Aruni hoy venimos un poquito a hablar sobre ella de los pros y contras que tiene realmente quiero que abajo en los comentarios me dejéis vuestra opinión, si os gusta el personaje y por qué, o por qué no os gusta el personaje, lo quiero saber en los comentarios, porque este vídeo, bueno, estaréis viendo clips de fondo de un par de rondas con Isashi con esta gente más que estaba jugando de chill, como digo y me había sacado un par de rondas como digo, bastante, bastante guapas hoy venimos a hablar de Aruni, chavales, ya sabéis que bueno un like y una suscripción se agradece muchísimo y se activa en la campanita, para que os notifique la gran mayoría de los vídeos que va subiendo al canal, pues se agradece bastante, ¿no? como digo, Aruni, vamos ya al tema, Aruni es un operador que tiene un armamento muy pero que muy bueno, de hecho cuando se filtró ya el armamento y demás, los vídeos esos donde se veía la habilidad, se veía ahí ya rompiendo con el brazo unos pedazos de boquetes que te cagas, yo digo, vale este operador va a ser el operador del año este operador va a ser el mejor, sin ninguna duda, que me acuerdo yo que estaba en el campo y me pasó caramelo los vídeos y yo me quedé loco bro, pues sí, bueno, realmente fue una decepción cuando vi realmente lo que era este personaje, cuando nosotros nos hicieron la presentación personalmente los de Ubisoft y demás, vimos que la habilidad era indestructible, nosotros no lo sabíamos, lógicamente nos quedamos locos, nos quedamos locos porque hostia, la primera habilidad indestructible que hay ahora mismo en el juego nadie la puede destruir, ningún personaje, hasta que luego pues nos dimos cuenta de que cualquier dispositivo hasta un simple drone puede deshabilitarla, y no durante poco tiempo, no, durante más de 30 segundos, ya sabéis que el tiempo en una ronda cualquiera de Rainbow Six es súper importante de hecho, cada segundo es oro, por así decirlo ¿no? y tener un aparato deshabilitado por un drone, por una flash, por una granada eh, frag, de fragmentación, lo que sea yo creo que te renta mucho, eso es lo primero aunque sí, realmente pierdes utilidad que yo creo que es la, la, la idea del personaje, pero con una simple utilidad con una simple flash que tienes ya dos, e igualmente deshabilitas esa habilidad ese aparato de Aruni durante más de 30 segundos y te aseguras a que ese aparato no se vuelva a activar porque ese aparato se deshabilita y luego para activarlo hay que pegarle hay que pegarle un tiro y lógicamente tú no le vas a pegar ese tiro se lo tienen que pegar los defensores y si lo pones en una zona comprometida donde los atacantes te tomen rápido la zona pues la verdad es que está bastante complicado activar, como digo pero bueno, sinceramente como digo hemos hablado un poquito de la habilidad se pueden hacer un montón de cosas con esta habilidad como digo el armamento es un armamento muy bueno tampoco me voy a enfocar mucho en el, en el armamento como digo una P10 Aruni que es una auténtica locura con esa mirilla reflex con esa mirilla holográfica distinta, ¿no? a la que estamos acostumbrados a usar y esa mira punto arrojo la P10 es una tremenda arma y el armamento que tiene Aruni es una maldita locura también junto a la MK el arma semi-automática Educaevi que es una pasada y es una gozada y he visto a gente de verdad saberla utilizar yo personalmente no estoy muy acostumbrado a utilizarla además pero es una auténtica locura con una cadencia muy buena y con un daño muy bueno así que el armamento dispositivos realmente es muy bueno, ¿no? pero con la habilidad es donde yo realmente me di cuenta de que este personaje no merecía la pena ni comprarlo ni usarlo ni nada porque lo que hemos comentado antes con un simple dispositivo con un simple drone puedes deshabilitar esta habilidad y ya no volverla a utilizar o habilitar durante toda la ronda ¿no? yo me pensaba que iba a ser una habilidad aparte que bueno para gente que no lo sepa esta habilidad antes quitaba 40 de vida ahora lo han puesto menos ahora quita 30 de vida una persona que se dé con los rayos de Aruni como digo, ¿no? es que realmente hay ocasiones en que tú dices tío, es que me sale más rentable irme contra los rayos chocarme contra la habilidad de Aruni droneo veo que no hay nadie y es que realmente me sale rentable hacer un push rápido que literalmente los defensores no se lo van a esperar no me van a escuchar prácticamente y cuando me escuchen voy a estar ya dentro de punto y voy a estar ya con el ángulo cogido y que bueno no sé si os visteis el vídeo este pero a Caramelo le hice algo por el estilo creo que ese vídeo si lo subí el de Ivana cuando jugamos con Ivana además es que Rousias con el personaje de Rousias y dices tío me merece la pena quitarme 30 de vida que es una tontería 30 de vida si estás a 100 y es que realmente pillas a los defensores sin darse cuenta de nada ya estás dentro del punto con el ángulo cogido y ya está Aruni es un personaje que no merece la pena yo me pensaba que su habilidad iba a ser muchísimo mejor pero como digo cualquier dispositivo puede acabar con ella y como digo no creo que se vuelva a activar en toda la ronda aparte que son 30 segundos para volverla a activar vale son 30 segundos o más de 30 segundos no me acuerdo muy bien de cooldown pero como digo el tema de la habilidad aparte una cosa que yo le cambiaría a la habilidad es el tema del daño yo me esperaba ya que era indestructible que cualquier dispositivo la deshabilitase yo me esperaba que te quitase 60 de vida 70 de vida incluso muchísima vida porque tío si es un operador si es una habilidad tan fácil de neutralizar ¿por qué no hacer de que si no tienes esa utilidad en el momento que realmente mueran que sea algo útil porque es que quitarte 30 de vida es que 30 de vida es una tontería y es que como digo quien no tiene una flash quien no tiene una granada de fragmentación quien no tiene cualquier utilidad un simple drone para deshabilitar la habilidad y que ya no se vuelva a utilizar en toda la ronda ¿sabes? tipo yo le hubiese subido el daño a la habilidad muchísimo más tiene 30 yo si hubiese subido a 50 50-60 tiene muy poco el armamento es bueno el armamento si que es cierto que es bueno pero la habilidad es malísima yo me esperaba un operador totalmente distinto al que tenemos a día de hoy en el juego más que nada por lo que te digo el tema de la habilidad cuando vi bueno cuando vimos la filtración esta que se filtró en su día hace ya como 5 meses y vimos que tenía como un brazo biónico que podía hacer rotaciones por sí sola que eso es una pasaria eso ningún operador puede hacerlo en R6 y eso me encanta que lo tenga un personaje como en este caso Saruni que lo hace distinta por así decirlo que eso ahora demo con eso que me parece impresionante pero la habilidad tío la noto muy fluja me esperaba muchísimo más de la habilidad que ya que cualquier dispositivo la puede neutralizar por qué no hacerle un cambio tipo que quite más vida que tío no sé bro que el cooldown sea menos es que son más de 30 segundos chavales para volverla a activar y de hecho yo también me esperaba cuando vi el tema de Haruni y todo eso que el personaje una vez se deshabilitaba la habilidad el cooldown ya podría ser 30, 40, 50 segundos no sé pero que se volvía a activar automáticamente pero no le tienes que pegar un tiro ¿sabes? entonces es una cosa que joder lo tengo que poner justo al lado mío para que realmente si quiero activarla la pueda activar porque es que si no no la voy a poder activar y no le voy a sacar esa utilidad que realmente tiene la habilidad ¿no? a ver cosas buenas que tiene el personaje como digo el tema del armamento me parece una locura ¿vale? me parece un armamento muy bueno la P10 Roni la MK me parecen armas muy buenas de dispositivos creo que tenemos C4 y el Ambris de Espino me parece una pasada eso también y aparte también tenemos el brazo ese biónico de Haruni que puede abrir rotaciones que puede abrir un montón de cosas trampillas de un puñetazo barricadas de un puñetazo que eso es otra cosa que no me gusta porque si tú quieres hacer Spampik o abrir una barricada por un poco con Haruni no lo puedes hacer ¿vale? así que eso chavales dejadme abajo en los comentarios que pensáis yo sinceramente os recomiendo que este personaje ni os lo compré a ver si os sobran las chapas por supuesto es algo distinto es algo que os va a gustar algo que de hecho no tiene ningún personaje del SES o el tema del brazo biónico que es lo que más me mola y así que nada tío yo por mi parte veo la habilidad muy pero que muy floja así que nada dejadme abajo en los comentarios que pensáis que os parece el personaje buen personaje mal personaje dejádmelo abajo como digo ya sabéis que un like que una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente un placer espero que os haya gustado dejadme todo tipo de comentarios bueno o de opiniones o de lo que sea abajo en los comentarios chavales un besazo y nos vemos luego con más vídeos en el canal y próximamente un directo que lo haremos hoy nos vemos adiós